Va a ser uno de los días más felices porque, bueno, voy a estar en el lugar donde siempre quise estar, despidiéndome de la gente de River y la verdad que estoy muy emocionado, muy ansioso. La verdad que en estos días prácticamente no duermo por todo lo que se ha generado con este partido. Quiero agradecerle en primer lugar a todos los hinchas de River porque sin ellos seguramente esto no se podría haber hecho. Va a ser seguramente inigualable, pero creo que va a ser un poco una sensación media parecida cuando me tocó entrar por primera vez al campo de juego de River, me tocó debutar, digamos. Yo creo que va a ser algo medio parecido, pero bueno, un poco triste porque, bueno, prácticamente ya no voy a estar más adentro profesionalmente, pero al fútbol siempre voy a seguir jugando. Así que creo que va a ser un día inigualable, va a estar repleto el monumental y sinceramente ya no veo la hora que se ve ese día, que se ve el sábado. Yo pienso todas las noches en lo que va a pasar ese día, pero seguramente sí voy a llorar por todo el cariño que siempre me brindó la gente de River por tanta emoción, por tanta gente, por tantas cosas que viví en este club con esta camiseta. Así que creo que va a ser más que nada emotivo y una mezcla de tristeza y de mucha felicidad. Prácticamente cuando se pusieron en venta las entradas, en un día, en dos días vendieron 20.000 entradas. Hoy por hoy hay mucha gente que lamentablemente no va a poder estar porque, bueno, no hay más entradas. Tengo palabras de agradecimiento y yo decir que soy un ídolo para mí es una palabra muy fuerte y eso lo dicen ustedes, los periodistas, los hinchas, son ellos los que te juzgan si sos ídolo o no. Tener un partido de esta magnitud con toda la gente, con toda la expectativa, la verdad, y que mis hijos van a estar ese día, más no puedo pedir, la verdad que es algo muy lindo que me está pasando y en el fútbol di todo. La verdad que jugué mundiales, gané campeonatos y me retiro con la camiseta que amo y con la que mejor jugué, ¿no? En algún momento me gustaría empezar por alguna categoría de inferiores o en la reserva, capacitarme un poco ahí, aprender cosas y sí, en algún futuro ojalá tenga la posibilidad de poder dirigir la primera River que me encantaría.